Buenos días, soy el Dr. Hans Hemming, cirujano certificado, y el día de hoy vamos a platicar sobre 10 mitos sobre la cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica es una técnica que vino a revolucionar los tratamientos quirúrgicos desde hace muchísimos años. Ya es una de las técnicas más comunes, sin embargo, siguen habiendo ciertas dudas o mitos al respecto a este tipo de cirugías que los pacientes todavía tienen y el día de hoy vamos a comentarlos y resolver esas dudas de una vez por todas. El mito número uno es que se trata de una cirugía láser. A pesar de que muchas personas la conocen con el nombre de cirugía láser, en realidad no hay ningún láser involucrado en este procedimiento. Se llama cirugía laparoscópica o de mínima invasión, ese es el nombre correcto. Sin embargo, a través del tiempo y la costumbre mucha gente se ha referido como esta forma, cirugía láser. Esta cirugía laparoscópica, el propósito es hacer los mismos procedimientos que se hacían antes con incisiones muy grandes, con cortadas muy grandes en los pacientes, a través de pequeñas incisiones de un centímetro o medio centímetro, en algunas ocasiones hasta de menor tamaño, y con un equipo especial a través de unas cámaras y unas pinzas especiales, poder hacer el mismo procedimiento a través de heridas más pequeñas con mejores resultados. Y a pesar de que sí existen algunos procedimientos en los que se puede utilizar una tecnología láser para poder realizar el procedimiento de forma adecuada, como es el romper las piedras de los riñones o inclusive en ocasiones otro tipo de tratamientos, comúnmente en la cirugía laparoscópica no hay ningún láser involucrado. El mito número dos es que se trata de una cirugía más costosa que la cirugía convencional. Esto es una creencia muy común y en primera instancia pudiera parecer cierto. Un procedimiento laparoscópico suele ser más caro que un procedimiento abierto, porque la renta del equipo especial es un costo adicional a la cirugía. Sin embargo, si vemos a largo plazo, se trata más de una inversión que un mayor costo. Esto es porque para una cirugía abierta, por ejemplo una cirugía de vesícula, habitualmente por el tamaño del corte y la incisión que se le hace al paciente, tiene que estar dos o tres días ingresado en el hospital para poder tener medicamentos que controlen el dolor y esos dos o tres días extra en el hospital aumenta los costos hospitalarios mucho más que lo que es el pagar la renta del equipo de laparoscopía. Por otra parte, se trata de una inversión, ya que a través de cirugía laparoscópica el paciente puede regresar a sus actividades normales, como es el trabajar y poder ganar dinero nuevamente, de una forma mucho más rápida que si se tratara de cirugía abierta. En la cirugía laparoscópica el paciente, si hace trabajo de oficina, puede regresar a trabajar a la semana después de operarse, si hace un trabajo un poco más intenso que requiera más esfuerzo físico, a las tres o cuatro semanas, a diferencia de la cirugía abierta que por cuestiones del dolor y por cuidados tiene que tener un tiempo más largo, lejos del trabajo y sin poder generar dinero. Es por esto que, aunque en primera instancia pudiera parecer un procedimiento más caro que la cirugía convencional, a largo plazo es una mejor inversión que llega a ser inclusive más beneficiosa para el paciente. El tercer mito que vamos a ver el día de hoy es que la cirugía laparoscópica no duele para nada. Hay que recordar que aunque sea una cirugía laparoscópica y sean incisiones muy pequeñas, no deja de ser una cirugía, no deja de ser un trauma para el cuerpo y hasta la incisión más pequeña, el corte más pequeño que nos hagamos hasta con una hoja de papel, nos va a causar dolor. Entonces es incorrecto decir que la cirugía laparoscópica no duele para nada. Lo que sí es que el dolor disminuye extremadamente mucho a comparación de la cirugía abierta. Los pacientes que se operan de cirugía abierta necesitan múltiples medicamentos para tan solo controlar el dolor y hacerlo tolerable, mientras que en la cirugía laparoscópica el dolor se puede controlar de una forma muy sencilla con medicamentos muy simples que se pueden conseguir en cualquier farmacia y el dolor logran desaparecerlo en muchas ocasiones por completo. La mayoría de los pacientes, la mayor molestia que refieren es sentir como si hubieran hecho mucho ejercicio abdominal. Ese dolor muscular que a veces podemos sentir cuando hacemos mucho ejercicio es la forma más común en la que los pacientes que han pasado por una cirugía laparoscópica describen las molestias. Algo muy leve que puede ser fácilmente controlado con medicamentos a diferencia de la cirugía abierta que si son cortes de 20-30 centímetros aún con los medicamentos más fuertes el dolor siempre está presente. El cuarto mito es que la cirugía laparoscópica no es tan eficaz como la cirugía abierta. Muchas personas creen que lo antiguo es lo mejor, es lo más seguro y es lo más conocido y por eso no le tienen mucha confianza a la cirugía laparoscópica. Me han llegado pacientes que creen que una cirugía abierta es más segura que una cirugía laparoscópica y esto ya no es así. En un principio, en los primeros años de la cirugía laparoscópica como cualquier procedimiento nuevo y cualquier tecnología nueva la curva de aprendizaje y los inicios de la laparoscopía sí, no todos tenían la experiencia para poder hacer estos procedimientos de forma segura. Sin embargo, la laparoscopía ya tiene muchos años existiendo ya es lo normal de la formación de todos los cirujanos y los procedimientos de forma laparoscópica tienen la misma eficacia y la misma seguridad que en su versión de cirugía abierta, al menos en la mayoría de los casos. Esto con la ventaja de que la cirugía laparoscópica nos da incisiones más pequeñas, cicatrices más estéticas, menos dolor después de la cirugía y una recuperación mucho más rápida que si fuera una cirugía abierta. Y en muchos procedimientos, inclusive la cirugía laparoscópica es la cirugía de elección, es lo que las normas o las guías y los expertos dicen que es lo que hay que hacer, como es el ejemplo de la cirugía de vesícula. Son muy pocos casos en los cuales a un paciente sea mejor operarlo de forma abierta que de forma laparoscópica. En la cirugía de vesícula, la cirugía ideal siempre es la cirugía laparoscópica. El quinto mito o creencia es que la mayoría de las cirugías no se pueden hacer de forma laparoscópica. En los primeros años de la cirugía laparoscópica estaba limitada a muy pocos procedimientos. Sin embargo, la cirugía laparoscópica llega en este mundo muchos años y ha avanzado enormemente. Actualmente ya la mayoría de los procedimientos se pueden hacer con técnicas de mínima invasión, de forma segura, eficaz y con excelentes resultados. Tanto desde el procedimiento más pequeño o más común, hasta los procedimientos más grandes y complejos, siempre y cuando sea un cirujano experto en ese procedimiento, los resultados son excelentes y con muy buena recuperación. El sexto mito del que vamos a hablar el día de hoy es que los pacientes que tienen muchas cirugías previas no se pueden operar de forma laparoscópica. Es normal que después de una cirugía las personas puedan hacer adherencias que son como cicatrices internas que pueden estar en el camino de una cirugía laparoscópica, haciendo esta un poco más complicada o un poco más tediosa o dificultosa. Sin embargo, esto no es una contraindicación para la cirugía. En la mayoría de los casos se puede hacer la cirugía laparoscópica, únicamente el cirujano tiene que estar consciente de que se puede topar con estas adherencias para tener técnicas o cuidados especiales e irse con más cuidado, ir liberando estas adherencias para poder ver adecuadamente el campo donde va a operar y poder hacer el procedimiento sin mayores complicaciones. En el caso en el que a pesar de poder hacer todo de forma adecuada y con todo el cuidado no se puedan liberar estas adherencias de forma laparoscópica, pues entonces su cirujano tendrá que recurrir a convertir la cirugía a una cirugía abierta para poder terminar el procedimiento con la mayor seguridad posible. El mito número 7 es que no se puede retirar algo grande como un órgano, por ejemplo, a través de la cirugía laparoscópica. Es muy común que como los cortes en la cirugía laparoscópica son muy pequeños, la gente piense que pues por este lugar no se le puede retirar algún órgano o algo que tenga que ser extraído durante la cirugía como es la vesícula. Es muy común que los pacientes piensen que en la cirugía de vesícula nada más les hayan quitado las piedras y la vesícula se haya quedado adentro porque pues no se les explica que a través de esta pequeña incisión y con técnicas especiales logramos sacar la vesícula por completo para que no vuelvan a tener este problema en un futuro. De la misma forma si hay que extraer algún órgano mucho más grande como es el vaso, por ejemplo, que es un órgano que en ocasiones tenemos que quitarlo por completo, hay técnicas especiales en las cuales el órgano se deja en una bolsa especial dentro del cuerpo y a través de equipo especial se va rompiendo este órgano y sacando a pedazos para poder quitarlo por completo a través de esas incisiones pequeñas. Y en otros casos como quitar un pedazo de intestino o algún otro tipo de órganos en los cuales no queremos deshacerlo en pedazos, simplemente se saca por una incisión un poco más grande que las incisiones laparoscópicas, sin embargo mucho más pequeña que si le hubieran hecho una cirugía abierta. La diferencia puede ser entre una incisión de 4 o 5 centímetros contra una incisión de 15 a 20 centímetros, lo que es una gran diferencia. El mito número 8 es que una persona extremadamente delgada o extremadamente obesa no se puede operar de forma laparoscópica. El tamaño o el peso de una persona no es una contraindicación para la cirugía laparoscópica, inclusive en muchos casos es más beneficioso hacer la cirugía de esta forma, ya que una persona con una obesidad muy marcada puede dificultar mucho una cirugía abierta e inclusive llevar más riesgos y complicaciones a su herida como formación de seromas, hematomas o infección de la herida, cosa que pues no es imposible en una cirugía laparoscópica, pero la probabilidad es mínima. El mito número 9 es que las cirugías laparoscópicas tardan más tiempo que las cirugías abiertas. Esto es completamente falso, inclusive en muchas ocasiones la cirugía laparoscópica es más rápida que la cirugía abierta. El motivo de esto es que en la cirugía laparoscópica tenemos un campo de visión muy amplio que nos permite ver adecuadamente qué es lo que estamos haciendo en todo momento y poder hacer el procedimiento de forma más rápida y más segura para el paciente. Esto nos permite exponer al paciente a menos tiempo anestésico, menos riesgos y una recuperación más rápida. El mito número 10 es que la imagen de la cirugía laparoscópica es de mala calidad. Esto es porque los inicios de la laparoscopía, la calidad de las cámaras y de las pantallas a donde veíamos la cirugía, pues no era la mejor, pero porque en ese momento no existía la tecnología para poder tener una imagen clara y nítida. Hoy en día existe tecnología que inclusive podemos ver la cirugía en alta definición, 4K y en algunos casos hasta con imagen en 3D. Esto nos permite tener una imagen clara, precisa de lo que estamos viendo, que inclusive en ocasiones puede superar por mucho a lo que podemos ver con los propios ojos en una cirugía abierta. Entonces, por el contrario, en una cirugía laparoscópica podemos ver hasta mejor que en la cirugía convencional. Estos fueron los 10 principales mitos o creencias de la cirugía laparoscópica. Sin embargo, si todavía tienes dudas o hay algo que no te quede muy seguro, déjame un comentario y trataremos de responderte lo más pronto posible.